En esta ocasión, el homenaje a la libertad que organiza el Círculo de Estudios Ludwig von Mises y el Centro de Ilustración Republicana CIR de Perú. Tenemos grato Federico Salazar, quien es un conocido liberal peruano, investigador, periodista, con una amplísima carrera, tanto en medios escritos como el diario La Prensa, del cual en algún momento probablemente se hablará, la televisión, y además un constante difusor mediante conferencias y artículos de los derechos fundamentales de los individuos, la libertad personal, la propiedad, y lo que consideramos la forma de gobierno limitado para la protección de los derechos fundamentales. No quiero extenderme más en la presentación de Federico, solamente mencionarles que este evento se hace en conmemoración de los liberales que durante el mes de septiembre han destacado en la historia de los últimos años, digamos, tanto en el Perú como en el exterior. En el caso de hoy, se va a tratar sobre Pedro Beltrán, un hombre bastante controversial, que en los libros de los especialistas, de los historiadores nacionales, generalmente no tiene mucho espacio, y usualmente, lamentablemente, mala imagen se le ha hecho a través de los tiempos. Es por eso que la intención de este evento es dar luces sobre los aportes de Pedro Beltrán, su labor en pro de la ciudadanía, consideramos que es un hombre poco conocido, muy incomprendido, y solamente para mencionarles un detalle, en parte, lo que conocemos como la Universidad Agraria de la Molina, tiene que ver con Pedro Beltrán. La labor de mecenazgo, la labor de innovación, la labor certera de educación a través de los periódicos, es decir, una especie de vocación docente masiva, podemos encontrarla en él. No quiero extenderme, así que quiero dejar en el uso de la palabra a Federico Salazar, que bienvenido seas, en esta ocasión, a nuestro homenaje a la libertad del mes de septiembre. Bienvenido, Federico. Gracias, Martín, y gracias a todos por acompañarnos, gracias al Centro de Ilustración Republicana y al Círculo de Estudios Formices, es realmente un placer poder estar con ustedes en torno a estos temas, ¿no? No soy alguien que haya estudiado particularmente a Beltrán, el especialista en Beltrán era mi padre, pero como él ya no nos puede acompañar, entonces he decidido meterle el diente a este tema que antes yo no, que he conocido de referencia y que no ha sido mi especialidad, pero sin duda conozco algo y si yo puedo darles información que puede ser útil para que ustedes avancen en sus estudios, me parece un buen uso de mi tiempo. Entonces voy a hablarles de Pedro Beltrán, que en realidad es un revolucionario, ¿no? Porque un revolucionario de verdad. Beltrán hizo la revolución del periodismo en los años 50, introdujo en la agricultura peruana una verdadera revolución técnica y genética para la producción agrícola en los años 30 y en los años 40. ordenó la economía del país a fines de los años 50 a tal punto que en ese momento fue tan fuerte nuestra moneda después de haber estado con inflación que la cotización de la onza de oro cedió puntos ante la cotización del sol peruano en los mercados internacionales. O sea, hizo tan fuerte la moneda que el oro tenía que bajar de precio frente al sol. Pedro Beltrán, como bien dijo Martín, creó algo que antes no teníamos en el Perú, que son las llamadas estaciones experimentales agrícolas, ¿no? Que es donde se escogen semillas, se cultivan estas semillas y se van mezclando y se van lentamente adquiriendo o seleccionando, o mejor dicho, ciertas características de la producción de estas semillas y se van mezclando, se van cruzando. Entonces, de esa manera, con el paso de las generaciones de lo que produce la semilla, se va obteniendo una semilla mejorada genéticamente. Eso no existía en el Perú antes de que Beltrán se le ocurriera convencer a la Sociedad Nacional Agraria, de la cual llegó a ser presidente muy joven, para promover, empujar esta iniciativa y la inversión en esta estación experimental. Se comenzó ahí en La Molina, donde hoy día es la Universidad Nacional Agraria, y ahí se hizo la primera estación experimental, pero después esta estación experimental se reprodujo en toda la costa peruana, permitiendo el mejoramiento genético de las semillas en lo que elevó tremendamente la productividad del agro nacional, que como ustedes saben, en un momento fue una pieza importantísima de nuestras exportaciones en esa época. Él además fue no solamente un revolucionario en el agro, fue también un ardoroso y exitoso combatiente, luchador contra la inflación y la pobreza que causa la inflación. En una época, hablo de los años 40, por ejemplo, en que había algún partido político que tenía el eslogan de Inflación es desarrollo, aunque ustedes no lo crean, ese era un eslogan de un famoso partido político. Por supuesto, esos eslogans y esas creencias nos llevaron al desastre económico de la mano de la ignorancia, porque de eso se trataba. Lo que pasa es que Beltrán había estudiado estas cosas desde que era un estudiante, pero aparte de todos estos cambios en estos temas, también diseñó él por lo menos un proyecto, un plan de urbanización ordenada de la ciudad a través de lo que él llamó la ciudad de satélites. Si eso se hubiera hecho, si le hubieran hecho caso a Beltrán en ese tema, hoy día no tendríamos esta urbanización desordenada, caótica, paupérrima, precaria, con tráfico de terrenos y viviendas de verdad poco deseables para la gente que tiene menos recursos. No había habido las invasiones y esa precarización de la vivienda. Él había diseñado un plan para ordenadamente ir al crecimiento urbano de la ciudad. Además de su propuesta urbanística, propuso también, por ejemplo, sistemas de crédito popular a través de las mutuales. Él fue el que trajo, por supuesto eso existía en otros países, pero él lo trajo a Perú y lo adaptó para que el ahorro mutuo, que normalmente es para inversiones, se tradujera a un sistema popular, a un sistema para la gente que tiene pocos recursos, para los sectores menos pudientes y también sistemas hipotecarios, sistemas para que la gente que tiene pocos recursos pueda acceder a la vivienda y pagarla en muchos años. Obviamente, una reforma hipotecaria tenía que basarse en una moneda sana. Tú no puedes tener créditos hipotecarios en un esquema de inflación porque el valor del dinero va perdiendo, va cambiando y no se puede prever. Entonces, por eso él era tan... estaba tan obsesionado con el tema de la moneda sana. Era alguien que veía al Perú en un horizonte de muy largo plazo porque ninguna de estas reformas es para el día siguiente y por eso yo le atribuyo a él la calificación de estadista porque a diferencia del político, el estadista es el que no ve su beneficio de popularidad inmediata o el éxito inmediato, sino ve lo que hay que hacer en el país a gran largo plazo. Y estadista además es no el que solo ve largo plazo, sino el que ve largo plazo integrado en las distintas áreas de la sociedad y del desarrollo económico. Y eso era Beltrán. Tenía un plan para cada cosa que había estudiado profundamente. Y esa cada cosa también estaban integradas porque se vinculaban unas a otras. No era una propuesta de un programa de gobierno o algo así, ¿no? Él apuntaba de esta manera a una transformación gradual, pero completa, integral y coordinada de la economía y de la sociedad. Por eso yo creo que Beltrán fue un verdadero estadista y un revolucionario. Pero un revolucionario en el sentido de la revolución de verdad, la revolución que beneficia a la gente, no esas revoluciones demagógicas de palabra que terminan empobreciendo a la gente y volviéndola desgraciada. Pero Beltrán no es tan conocido como para todas estas virtudes. Por eso yo digo el último, quizá, porque no hay muchos estadistas en la historia política peruana. No tenemos nuestro Jefferson, nuestro Washington, en fin, no tenemos casi. Nosotros sabemos, por ejemplo, quién es Ayala Torre, sabemos quién es Hugo Blanco, que incluso tiene hasta su película. Mencionamos muchas veces a Fernando Belaúnde, sabemos de Velasco Alvarado, sabemos de Aymael Guzmán, pero ninguna de estas personas ha tenido ideas que significaran la mejora real de la población de una manera integrada y para el gran largo plazo. Es curioso, porque esta persona que sí lo tenía, de esta persona es de la que menos sabemos, casi no se sabe mucho de Beltrán, pero fue el que tuvo las mejores ideas para el desarrollo del Perú, tanto económico como social. Pero entonces, ¿quién es este Beltrán? Él no fue ningún improvisado, como decía, estudió en San Marcos primero, pero luego se fue a Inglaterra, a la London School of Economics, y ahí se graduó con honores en 1918. Incluso luego fue nombrado Honorary Fellow, que es una distinción que no todos tienen cuando estudian en estos centros de alta competencia. él además, por si acaso, recibió distinciones académicas de las más altas en las universidades de Yale, de Harvard y de California, que no es poco decir. Ahora, con respecto a sus estudios en London School, no hay que confundirse porque la London School of Economics se hizo muy famosa en los temas de economía, sobre todo en la época de Hayek, de Lionel Robbins y otros, pero Beltrán salió de esta escuela el 18, 1918. Entonces, más bien esta institución en ese momento estaba dominada por una tendencia muy izquierdista. De hecho, esta institución fue fundada por Sidney y Beatriz Webb, que no sé si ustedes saben, son los fundadores del partido Fabiano, ¿no? Fabianos, socialistas, y fue fundada, además de ellos dos, por Graham Wallace y nada menos que Bernard Shaw, el escritor, el dramaturgo, que era también un socialista. Ahora, yo no sé si esto tenga que ver con la influencia que pudo no haber recibido Beltrán en London School, pero Bernard Shaw, que también se metió a política y que tenía un programa socialista, en su programa socialista incorporaba la teoría del valor marginalista de la escuela austriaca, curiosamente, es un dato bastante curioso, pero él estaba enamorado, fascinado con la lógica de la teoría del valor de la escuela austriaca, y la incorporó en su plan, digo Bernard Shaw. no sé si eso signifique que estas ideas ya estaban ahí circulando en todo este ambiente de los Fabianos, al cual se había acercado obviamente Beltrán al estudiar en la London School, pero, eso es especulativo mientras no tengamos un documento, pero en todo caso, en esta universidad sin duda circulaban muchas ideas y muchas teorías, y tenían un énfasis, he revisado el programa de estudios, no exactamente de los años que él estuvo, pero de unos años un poco previos, y hay muchos temas de banca y crédito, yo creo que ahí seguramente él puede haber desarrollado o adquirido el conocimiento sobre teoría bancaria y crediticia y teoría monetaria, ¿no? Y es probable que también haya tenido contacto con estas tendencias que venían de Austria, bueno, el imperio suhúngaro con respecto al patrón oro, la estabilidad monetaria, eso era una tendencia no solamente en el imperio suhúngaro, sino también en Alemania, y de Alemania pasó a un grupo de británicos, ¿no? Hay varias teorías ahí sobre moneda y banca que seguramente circulaban y se discutían en este ambiente de la London School. Durante la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, ahí estaban estos conspicuos representantes del partido laborista, el partido laboral, ¿no? Y de hecho William Beveridge, que apenas salió Beltrán de la London School, se hizo director de esta escuela, él fue uno de los padres fundadores del Estado de Bienestar y también del Sistema Nacional de Salud Pública, o sea, una línea absolutamente izquierda, ¿no? Entonces, no sabemos qué tan si Beltrán suscribía estas ideas o no y que después cambió, lo que podemos calcular con mayor certeza es que de ahí obtuvo conocimiento sobre la materia bancaria, monetaria y probablemente económica en general, ¿no? Él regresó al Perú ese año que curiosamente es el año de la pandemia, ¿no? De la otra pandemia, de la gripe española, la mal llamada gripe española, ¿no? 1918 y bueno, él regresa al Perú y al poco tiempo se involucra en los temas de economía agraria, de repente por el tema de la familia y la propiedad que tenía en Cañete y a la joven, muy joven, de edad de 30 años, llega ya a ser presidente de la Sociedad Nacional Agraria y no era que fuera el propietario más grande, era un propietario mediano y menos de mediano incluso, ¿no? Para entre todas estas aristocracias de terratenientes, ¿no? Pero tenía mucho liderazgo porque sabía mucho de economía y le creía mucho, tenía un liderazgo natural, digamos, incluso frente a gente que tenía propiedades más grandes, mucho más grandes, ¿no? Y entonces él, a través de esta presencia, ahí es donde sucede esto que yo les contaba, que él promueve la creación de las estaciones experimentales para mejoramiento genético de semillas y plantas y también de sembríos, por ejemplo, la distancia entre las canaletas, son cosas absolutamente técnicas, el sistema de regadío, por ejemplo, la introducción también de microorganismos en la planta, que microorganismos que se comen a los malos, pero él tenía que introducir a estos otros microorganismos, ¿no? como si infectara a propósito las plantas, ¿no? Y todo eso lo hacía de la mano de genetistas, expertos, primero consultaba, averiguaba, estudiaba y después aplicaba y con muchísimo éxito. Tan es así que otro de los grandes aportes en esa época es que logra aclimatar la papa y el maíz a la tierra de Cañete. La papa hasta ese entonces solamente se cosechaba en la sierra, pero él al adaptar la tierra con estos mejoramientos técnicos logra que se siembre con éxito y con productividad papa y maíz y obviamente si se podía hacer en Cañete se podía hacer en toda la costa, ¿no? Entonces cambia completamente la productividad del suelo y la variedad de servicio que puede dar el suelo costeño, ¿no? Y no solamente eso se fijó desde entonces, imagínense ustedes los años 20, 30, en la en la en el gran potencial de la agroexportación y comenzó a hacer unas mejoras genéticas de un fruto que es el lúcumo y claro, esas mejoras requieren muchos años porque vas mejorando acá, cambias otra característica acá y así, ¿no? Y vas cruzando las plantas, etcétera y eso se logró y se estaba logrando de lo más bien cuando llegó la reforma agraria de Juan Velasco que acabó con todos los lúcumos se los los arrasaron todos las estaciones experimentales también los beneficiarios de la reforma agraria tomaron las semillas de las estaciones experimentales y las usaron para sembrar el día a día para tener más semillas entonces todo se echó todo ese trabajo de décadas se echó a perder por gente que les conocía por eso yo digo el verdadero revolucionario es más bien Beltrán ¿no? que no es un destructor no es un demagó destructor del bienestar se puede hablar mucho de todas estas materias pero ustedes saben que Beltrán es más conocido por la revolución que hizo en el periodismo peruano debido a sus conocimientos en materia bancaria primero miembro del directorio del Banco Central de Reserva en 1929 y fue su vicepresidente del año 29 al año 33 y cuando termina esa función al año 33 convence a un grupo de inversionistas para invertir en un diario que había sido devuelto a sus propietarios por le guía creo que era el diario de la prensa ahí él fue un accionista minoritario pero era el que los convencía el que decía es necesario usar esto para convencer a la gente de estas políticas de estas reformas de la gente tiene que saber cuál es la 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 política monetaria que hay que apoyar etcétera entonces convence este grupo y adquieren este este diario entonces él se mete a a transformar el diario porque dice para que el diario funcione para esto primero tiene que ser un vehículo efectivo de comunicación lo era entonces se mete a talleres se mete a tratar de reformarse la gente adecuada cerca trabajó muchísimo según la semana entera en la que no durmió y esto obviamente causó un colapso en su salud entonces tuvo que dejar todo ese trabajo abandonar su proyecto periodístico en los años 30 y una vez que se recuperó se aceptó trabajar para el gobierno como embajador del Perú en Washington y decidió ahí en Washington hacer visitas a los diarios porque no se le quitaba esta idea del diario comenzó a hacer visitas a los diarios se comenzó a meter en los talleres de los diarios preguntándole a los talleristas preguntándole a los periodistas pero también a la gente técnica su función de embajador convence a los de Maester hay una famosa que está publicada de entrar a la prensa se complican porque en el año 47 asesinan al director de la prensa y entonces él mismo decide tomar las riendas del diario y la cosa se complica más porque Odría da un golpe de Estado del año 48 a Bustamante y Rivero de hecho la izquierda ha hecho una leyenda completamente leyenda de que diciendo que Beltrán estuvo detrás de este golpe pero es absolutamente insostenible porque primero están las manifestaciones de Beltrán sobre el tema de la democracia desde los años 30 que funda que funda su partido nacional agrario y en la misma carta esta de los Gildemeister habla de la necesidad de convencer a la opinión pública sobre las ideas económicas que él tenía que no son las que tenía Odría tan es así que Beltrán que fue nombrado por el directorio del Banco Central de Reserva no por el gobierno por el directorio del Banco Central de Reserva fue nombrado presidente el año 48 las tensiones con Odría llevan a tal punto que él tiene que dejar abandonar el puesto y eso está es curioso porque eso está bien narrado en un libro de la esposa de Lutifon Mises de Margiton Mises que tiene este libro que se llama Mis años con Lutifon Mises y ella cuenta ahí cómo hacia fines del 49 50 se carteaban Beltrán con Mises porque Beltrán quería invitarlo como presidente del BCR a que Mises diera unas conferencias y ella dice sí pero el propósito de una conferencia patrocinada por el Banco Central Pedro Beltrán quien se oponía a las políticas de interferencia del gobierno en la libertad de las elecciones a realizarse hacia fines de ese año se dio cuenta que sus actividades lo llevarían finalmente a renunciar al Banco esto lo dice un testimonio externo es Margiton Mises de modo que él demoró en escribir a Lut Lutifon Mises nosotros no teníamos idea si podríamos hacer o no ese viaje finalmente el 16 de marzo 1950 Pedro pudo escribirnos confirmándonos la invitación para el 31 de marzo Lutifon Mises sobre el tema planes para la unificación económica estas dos semanas fueron muy intensas etcétera fueron muy excitantes porque Pedro Beltrán fue obligado a renunciar el 8 de abril de 1950 a la presidencia del Banco de Reserva etcétera etcétera un problema económico que enfrentar de hecho hay una carta que le escribe el sucesor de Beltrán en la presidencia del director del BCR que le dice lo siguiente ha sido usted el más esforzado defensor de la política de libre cambios y su presión de controles a la cual se debe indiscutiblemente el mejoramiento de la economía nacional y la situación de bienestar que se ha iniciado en los últimos meses esa es una carta que le escribe el presidente del directorio sucesor bueno luego de este intento que Beltrán se empeña en afianzar este tema de la conciencia de la gente para que la gente él creía justamente que la cosa no debe venir del gobierno sino de la gente que la gente sepa de qué se trata la inflación el daño que tiene y la necesidad de la moneda sana para todos los otros proyectos no puede haber reforma agraria sin estabilidad monetaria no puede haber reforma crediticia sin estabilidad monetaria no puede haber reforma hipotecaria y reforma en la vivienda sin estabilidad monetaria entonces para él era decisivamente importante que la opinión pública se enterara de esto se supiera de esto y exigiera esto entonces es ahí cuando hace su segundo intento de reforma del periodismo y esta vez lo logra ¿por qué? porque como sabía de qué había padecido la primera vez en los años 30 decide reclutar gente y ahí es donde entra mi padre y por eso conozco yo la historia porque recluta un grupo de gente de jóvenes universitarios porque decía que era más fácil convertir en periodistas a jóvenes de las facultades por ejemplo de derecho de historia lo que fuera que agarrar a un viejo periodista con las mañas antiguas y convertirlo en alguien que se adapte a la propuesta de un nuevo periodismo entonces fue así como reclutó toda esta gente de las universidades y con ellos entrenándolos a ellos educándolos a ellos en las nuevas técnicas del periodismo en esa época para que se hagan una idea el diario de comercio por ejemplo tenía en su portada dos avisos y había una franjita donde casi como un cintillo donde se ponía la información del día y generalmente era información muy mezclada con la opinión era así el periodismo doy el ejemplo del diario de comercio porque es el que se puede ver en los archivos pero era así en la época entonces Beltrán introduce la idea de que primero la primera plana tiene que ser noticias y además noticias no puestas según lo que él creía sino según los sucesos apegarse a los hechos ser veraces ser simples en el lenguaje aceptó una modificación del lenguaje el lenguaje era rimbombante medio literario y eso y dice no hay que ir al lenguaje simple de la gente recuerdo que siempre mi padre me contaba esto decía Arturo hay que escribir como para diputado decía por decir que tenía que escribir muy sencillo el periodista y hacen estos cambios además introducen el esquema de la pirámide informativa ¿no es cierto? que primero tiene que ir el lead lo que llamamos el lead la entrada y tiene que responder a las preguntas qué, quién, cómo, cuándo, dónde en el orden de lo interesante en fin una serie de aspectos técnicos del lenguaje periodístico de la información periodística de la presentación del hecho noticioso que no había en el Perú y eso lo trajo Beltrán después de haber estudiado los diarios en otros países no es que él improvisaba no es que se lo ocurría sino que él estudiaba el tema y de ahí lo aplicaba ¿no? de manera que esa revolución fue una revolución no solamente del medio sino también del lenguaje incluso de la tipografía recuerdo mi padre me contaba que a él le habían encargado buscar la tipografía más amable para la lectura el interlineado la caja todo el logo todo se estudiaba para la facilidad del lector y de hecho la prensa se volvió en un fenómeno de de lectoría una vez convertido el medio en un fenómeno de lectoría ya podía convertirse en un instrumento para las ideas esto obviamente corría paralelo ¿no? y otra de las cosas que hizo Beltrán fue separar tajantemente lo que era información los hechos de lo que era la opinión y en ese sentido no era ningún tipo cerrado ni dogmático sino que incorporaba gente de distintas tendencias ideológicas con tal de que fueran profesionales ¿no? y bueno él se reservaba la sección editorial la sección de opinión no tenía ningún problema de dejar a cualquier profesional de cualquier tendencia la parte informativa con tal de que él se ocupara de la parte de opinión y así fue y eso fue la muy rápidamente explicada la revolución periodística de los años 50 ¿no? y a través de la prensa inició estas campañas a favor del mercado a favor de la moneda sana del equilibrio presupuestal a favor de la liberalización comercial y también con una atención a los temas sociales como he dicho la vivienda la reforma agraria por ejemplo educación salud todo eso se puede ver en el libro que tiene que edito mi padre que se llama Pedro G. Beltrán pensamiento y acción todos los aspectos el liberalismo de Beltrán es muy parecido al liberalismo de esa línea que se llama ordo-liberalismo no sé si han oído hablar del ordo-liberalismo es el liberalismo de quienes propiciaron el milagro alemán eso que llaman el milagro económico alemán que es en esencia un paquete muy centrado en la economía de mercado y sus fundamentos ¿no? fundamentos macroeconómicos con una atención a lo social ¿no? o sea ellos aceptan ciertas intervenciones del estado siempre que no perjudiquen el mecanismo del mercado a favor de los sectores menos menos prudientes ¿no? eso es lo que creen los ordo-liberales de hecho yo creo que Beltrán seguía mucho a este Wilhelm Röpke que es de esta tendencia ¿no? y también Ludwig Erhard que fue el premier canciller alemán que condujo esta transformación de la economía alemana que se llamó el milagro económico alemán y que hasta ahora hace que Alemania sea la locomotora económica de Europa ¿no? Beltrán por esta lucha por la por la prensa y por los derechos y la democracia purgó prisión con Odría yo no sé cómo pueden decir que que favoreció Odría Odría lo metió a prisión y no a cualquier prisión lo matió en el frontón estuvo casi un mes preso en la isla del frontón cuando era prisión no solamente eso ustedes conocen ya toda la lucha que hizo Beltrán contra la dictadura de Velasco ¿no? por la cual pagó muchísimo le quitaron su hacienda le quitaron su casa él tenía una casa colonial en el centro de Lima muy hermosa y vinieron los 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 tractores si se la bajaron para hacer la avenida emancipación ampliación no sé qué pero sin ningún proceso legal ningún cuidado del patrimonio histórico solo porque era Beltrán ¿no? y solo porque se había puesto ¿no? le quitaron el diario le quitaron todo le quitaron todo entonces él se fue a Estados Unidos y este y de ahí incluso escribía mandaba cosas en su última visita a Perú el año 79 tuvo que estar internado por una dolencia de salud y ahí en la en la clínica mismo estaba escribiendo un folleto que es el que tengo por acá se los voy a enseñar que es este acá a ver si lo ven y ahora ¿qué? el problema económico del Perú esto yo lo guardo bastante bien lo hizo en la clínica con los tubos el oxígeno la cosa y lo sé porque mi padre lo ayudaba a terminar el texto mi padre y también Juan Cegarra Ruso que era otro de sus colaboradores corrigiendo las pruebas dice que daba indicaciones sobre el tipo de letra y cosas así ¿no? y es una respuesta al al manejo económico del gobierno militar ¿no? de manera que Beltrán en toda su su vida lo que hizo fue hacer planteamientos a favor de la libertad económica y política no fue alguien preocupado por su imagen y por eso corrieron las leyendas negras ¿no? él cuando fue ministro de economía a fines de los 50 58 creo 58 de hecho 60 por ahí bueno hizo muchas reformas que cambiaron la economía peruana y que lamentablemente no se continuaron pero en ese momento se creó un bienestar y un cambio económico que cambiaban completamente la tendencia hacia la cual íbamos a la hora de responder las preguntas voy a incidir un poco más en esto porque vamos a ver ahí cómo es que llega él a ser ministro de economía y cómo es que hace este cambio en una situación de alta inflación de escasos recursos presupuestales para pagar las planillas del estado y la gran creatividad de este hombre que lo único que pensaba era en el Perú y en las posibilidades miradas en el horizonte del largo plazo él vino al Perú con la pandemia del 18 y del 1918 y espero que esta pandemia de 2020 nos permita si no que él regrese por lo menos que regresen sus ideas lo cual solo puede empezar estudiando quién fue Beltrán y qué ideas tuvo y les agradezco mucho la atención muchas gracias Federico es bastante impresionante la la versatilidad de la labor y el compromiso yo diría nacionalista patriótico más que nacionalista de Pedro Beltrán y es increíble el grado de digamos de ocultamiento o de olvido en el cual han caído los investigadores y los historiadores peruanos al respecto de este personaje tan importante en nuestra historia republicana reciente sobre lo que mencionabas en el último detalle sobre la la performance económica del país si no me equivoco estás hablando del gobierno de Prado y si no recuerdo mal Alfonso Quirós en su historia de la corrupción en el Perú habla de que creo que son cinco ministros de economía en menos de cuatro años que Prado tiene que cambiar porque no le funciona nada y entonces ahí creo que es donde tú podrías explicarnos qué sucede entre Prado y Beltrán o cómo llega Beltrán a ser ministro de economía teniendo un periódico o sea ser ministro de economía hoy en día se considera pues que es una carga casi como la cruz de Cristo en Semana Santa entonces sobre todo para el Hacienda Último exacto eso claro claro así que si pudieras darnos más luces sobre este detalle claro lo dejé porque justamente está en las preguntas la primera es verdad que Pedro Beltrán aceptó la propuesta de ser ministro de economía de un gobierno que criticaba mucho en su diario si fue así cuáles fueron las razones que lo motivaron exactamente lo que tú también estás diciendo mira eso es bien interesante porque habla bien de Beltrán y habla bien de Prado también efectivamente Prado no tenía idea como la mayor parte de los gobernantes y políticos del Perú de entonces y de ahora no tenía idea del tema económico lo único que sabía era que la inflación estaba recrudeciendo los precios subían y nadie daba con la salida ¿no? entonces Beltrán en su diario en la prensa había estado tanto a él como a los presidentes anteriores criticando 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 sobre la base de sus ideas o sea ¿no? y principalmente con mucho énfasis en el tema monetario e inflacionario tan es así que no se sabe muy bien si fue la prensa o última hora que era un periódico asociado a la prensa el que acuñó el término la maquinita para referirse a la impresión de billetes ¿no? y hizo famosa la maquinita entonces toda la gente de la calle sabía qué cosa era la maquinita ¿no? gracias a esta idea de Beltrán de hablarle a la gente a través de los diarios y este entonces ¿qué fue lo que pasó? que crítica 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 y Prado que era un político un animal político no como los de ahora pues que no mi imposición ni hablar que no sé qué hace esta jugada de ajedrez ¿no? lo hace llamar a Beltrán a través de un amigo y le ofrece no solamente el Ministerio de Economía sino el Premierato que era Premier y Ministro de Economía en esa época se podía y claro el Premierato no tenía cartera no era un ministerio entonces Beltrán llama a sus colaboradores ahí en la prensa entre los cuales estaba mi padre y esta historia la hace directamente y él les dice fíjense que recibe esta llamada que quiere que vaya pero claro para Prado era perfecto porque estaba llamando al líder de la oposición al que le creaba problemas ante la opinión pública y entonces si le resolvía el problema económico ganaba Prado y si no le resolvía moría la oposición moría Beltrán y moría la prensa entonces era una jugada a Jerez a Jerez porque es peligrosa no va a ser que crezca mucho también pero este Prado era un tipo también un tipo de política distinto no tenía problema de llamar al jefe de la oposición y lo llama y entonces Beltrán convoca a sus colaboradores y les les pregunta bueno tengo esta esta llamada que no sé qué no pero tiene que ir de todas maneras que no sé qué todos alrededor de su equipo editorial estaban a favor de que de que aceptaran y Beltrán era que no entonces este finalmente lo convence y él dice bueno pero voy a hacer algo voy a ponerle unas condiciones tan exigentes que me va a decir que que no las acepta y por lo tanto me libero del compromiso y entonces les encarga un grupo de ellos entre los cuales recuerdo que estaba Enrique Chirino Soto y de repente Juan Segarra no recuerdo más nombres pero había más les encarga hacer un memorándum sobre las condiciones yo acepto el primer dato del ministro de economía si usted hace esto 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 eran varias páginas no no era una hojita eran varias páginas y entonces se lo pone en un sobre y se lo lleva se lo lleva a a la reunión que va a tener con el presidente entonces le dice se conocían creo que Prado había estado también en el BC en el Banco Central de Reserva o por ahí y y le dice mira este Manuel yo acepto solo si tú me aceptas estas condiciones saca el sobre con con los papeles doblados ahí y Prado este hombre hábil en la política agarra el sobre y en la cara de Beltrán hace esto lo rompe lo rompe y lo bota al tacho y le dice aceptadas todas las condiciones con eso Beltrán estaba fregado tenía que aceptar tenía que entrar al al este ministro de economía y primer dato y así fue como finalmente aceptó y este y la y la historia va más allá porque la conozco porque mi Beltrán lleva a mi padre como su secretario de secretario personal que le lleva la la agenda al ministerio de economía y le hace las citas y todo eso entonces le dice Beltrán le dice hay un problema que no hay para pagar la quincena al sector público o sea la situación estaba tan grave que no tenían dinero para pagar la quincena que venía al sector público y le dice Arturo voy a tener que voy a tener que recurrir a la maquinita no pero cómo va a recurrir a la maquinita si toda la vida ha dicho usted que la maquinita no que la contra la maquinita y para eso estamos nosotros y no puede ser que haga esto entonces le dice un momento espérese mire lo que voy a hacer y lo que hizo fue lo siguiente efectivamente pidió al banco central una ampliación de un crédito y una emisión pero esa noche llama a todos sus amigos banqueros y les dice voy a hacer una emisión pero necesito que ustedes me la compren o sea obviamente la emisión se coloca en los bancos con un porcentaje de ganancia una fracción de cada sol y ellos dicen no que esto que de ninguna manera como vas a hacer esto es una locura no te vas a comprar nada se le ponen chúcaros y y Beltrán les dice también se pone chúcaro y les dice ustedes tienen que hacerlo porque si no esto no va a caminar y yo no soy este póliza contra el paredón de ninguno de ustedes como diciendo pues que la situación se iba a descalabrar y este y él no los iba a proteger y entonces de mala manera ellos atracan la compra de la emisión y este y termina la reunión y al día siguiente aparece un decreto no sé qué tipo normal legal era en que se sube cien por ciento el encaje entonces qué es lo que había hecho Beltrán había hecho la emisión se había agarrado lo que necesitaba primero se había reducido a la tercera parte lo que lo que se requería la quincena o sea realmente lo necesario y hace la emisión paga eso con la emisión y el resto de la emisión hace que se la paguen los los banqueros y a la vez esteriliza la emisión subiendo el encaje bancario y claro lo querían matar al día siguiente porque les había ellos habían comprado y ahora no podían colocar ese dinero en sus créditos entonces este cuando le explica mi padre le pregunta ¿no? ¿cómo funciona esto? ¿qué es lo que ha hecho? que no sé qué entonces le dice mira Arturo lo que he hecho es que he hecho la emisión pero la he la he congelado y ahora conforme vaya creciendo la producción voy a ir soltando poquito a poquito el encaje y así fue y fue así como logró financiar su primer bache digamos que tenía al frente apenas entrado al Ministerio de Economía y logró financiar sin crear inflación adicional y a partir de ahí ya comenzó a operar las reducciones presupuestales que impactarán menos en el en la necesidad de pedir créditos al Banco Central y fue de esa manera como tuvo éxito en el manejo de la inflación y la bajó varios puntos dando estabilidad a la moneda al punto que como yo les conté la onza de oro Troy comenzó a bajar con respecto al sol o sea fue un super éxito y claro eso no se conoce mucho pero de los ministros de Economía del siglo XX Beltrán es de lejos el mejor genial ese detalle muestra además que sin una imposición legal digamos se puede sugerir se puede seducir ¿no? se puede enfáticamente lograr confluencias ¿no? acá acá hay un elemento que tiene una sola palabra para hacer algo así hay que tener cojones porque tienes toda la oligarquía en tu contra ¿no? todo el poder económico del Perú en tu contra y sin embargo lo haces ¿no? de hecho se lo quisieron tumbar hicieron presiones sobre Prado pero él tenía asegurado a Prado porque había roto el papel en blanco ¿no? el sobre lo había roto en su cara entonces él tenía ya la garantía de la aceptación de las condiciones o sea cuco claro también eso la cabellosidad ¿no? algo que quizás se ha perdido bastante en la política es cumplir la palabra empeñada y esta estrategia bastante curiosa de Prado no la había visto no la había comprendido en lugar de pagar publicidad trata de cooptar a la oposición ¿no? claro bastante es una jugada que me dices tú no sería genial sí ahora tenemos una pregunta bueno tenemos varias preguntas no sé si podrías absorber esta que nos ha llegado que tiene que ver con el diario de la prensa sobre yo tengo entendido que por ejemplo en la biblioteca nacional y en la biblioteca del congreso existen ejemplares de distintos periódicos ¿no? no quizás de ediciones completas pero nos señala uno de los participantes Manuel Muñoz que si es que el archivo de la prensa que ha sido comprado por la UCIR pero no permite visitas ¿no? existe quizás alguna otra institución que tenga digitalizada la prensa ¿no? no sé si tú conoces algo al respecto no, no creo el archivo de la prensa el archivo de la prensa es un archivo famoso porque una de las cosas que también hizo Beltrán fue crear una archivística profesional ¿no? con criterios bibliotecológicos y tal antes se tiraban nomás los los recortes se quedaban ahí ¿no? porque el archivo de la prensa no solamente es la colección de los diarios el archivo de la prensa era un archivo temático y por autores ¿no? si tú buscabas un autor había los files de ese autor recortado yo lamentablemente perdí por ejemplo todos mis artículos estaban ahí y estaban separados no porque yo hubiera dicho sino porque así se trabajaba en el archivo de la prensa ¿no? y tenía un sobre con Federico Sazar todo lo que había Federico Sazar y Arturo Sazar todo lo que había y todo de cada uno ¿no? es impresionante ese archivo y el archivo fotográfico también ¿no? no, no la verdad que no hice el seguimiento no sé sé que sé que lo compró Boloña con Chicho Mome entiendo que no sé si lo compró a través de Usil si lo compró a través de Usil tiene que haber quedado en Usil pero no sé nada sobre los accesos pero se podría hablar ¿no? de repente no sé si lo tengan bien conservado y tal porque claro si el archivo no lo tienes bien organizado bien puesto no puedes dejar que entre la gente porque se pueden perder cosas hay que cuidarlo pero no sé habría que averiguar más no tengo mucha información más bien si alguien la tiene me cuenta sí es una mina de oro creo yo en cuanto a información sí la colección de diarios debe estar por lo pronto de dos diarios debe estar en la Biblioteca Nacional ¿no? claro yo sí he visto en la prensa y de perdón en la Biblioteca del Congreso y en la Biblioteca Nacional pero no sé si estará completa la edición de la prensa pero sí sí he visto periódicos muy antiguos incluso del Comercio hay ejemplares que difícilmente se accede porque son muy antiguos y requieren totalmente hacer su lectura bien pero tú tenías también algunas otras preguntas que te hemos hecho llegar ¿cuál? sí bueno ya está respondido lo del golpe del 48 ¿no? que en verdad no tiene nada que ver y al contrario es una víctima de Odría acá me preguntan por ejemplo tengo varias preguntas sobre el heredero del legado de Beltrán ¿no? y sobre las elecciones y cuál sería la el seguidor digamos ¿no? no hay ningún heredero no hay ningún seguidor Beltrán está bastante olvidado y lo que aunque las ideas de alguna manera han percolado ¿no? o sea hay algunas ideas que por ejemplo la estabilidad monetaria que tenemos ahora es producto de ideas que se sembraron en la prensa y se reeditaron en los años 80 donde estuvimos nosotros ¿no? este con la nueva generación que también se formó de hecho todo eso que se hizo y que hasta ahorita tenemos una inflación increíblemente baja y estable es producto de esas ideas que se reciclaron en los 80 pero que en realidad venían de los años 50 ¿no? es la tesis principal del diario La Prensa ¿no? de manera que no es que haya un heredero o un partido o eso pero hay algunas ideas que se han ido quedando creo que ahora más bien se están erosionando esas ideas y se están haciendo cosas que las van a poner en riesgo por ejemplo la estabilidad monetaria mucha gente cree que no ya eso nadie lo cambia que no es mentira si puede cambiar si las ideas cambian entonces hay que persistir en la lucha de las ideas para mantener la estabilidad monetaria como base para cualquier cambio económico que quiere decir acá para allá para allá con base de moneda sana puedes hacer lo que quieras ahora estamos en un problema porque se ha acabado ya el fondo de estabilización fiscal hay un déficit gigantesco 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 es acrecio el endeudamiento y encima se ha gastado mala plata ¿no? con esto de la pandemia entonces estamos en una situación que se va a requerir mucha atención y por lo tanto mucho estudio la receta de Beltrán estudiar primero ver lo que pasa en los otros países y de ahí aplicar justamente alrededor de esto había una pregunta creo que también es un tema interesante hacer o tratar de hacer quizás una una analogía en el momento en que Prado llama a Beltrán el Perú ha entrado en crisis ya ya hay evidencia ahora estamos en una crisis que probablemente mucha gente no sé a mí me da la sensación de que estamos como en los años 80 pero en el gobierno de Belahunde como que no se sentía ¿no? algunos decían sí estamos mal pero todavía ¿no? ahora yo creo que la gente está como todavía media anestesiada y no se percata del terrible daño que ya se ha hecho a la economía y de las consecuencias y el agravamiento de la misma es que no se hace algo en este momento ¿consideras tú que bueno yo en lo particular me encantaría tener un presidente que sea Pedro Beltrán resucitado ¿no? no me conformaría con que sea primer ministro ahora preferiría que sea presidente pero tenemos alguna figura que pudiera capitalizar quizás no hablo de votación sino de el prestigio la opinión pública el respeto y por lo tanto pueda ser oído quizás tomado en cuenta por los políticos tenemos hoy en día en el Perú alguien de la talla de Pedro Beltrán consideras tú quizás de repente es una estrella oculta ¿no? una pequeña cantidad que no está siendo muy difundida pero ¿cómo podríamos ahora yo pienso retomar a Beltrán dado el contexto creo yo similar a los años 60 en la 50 60 que es la crisis que él afrontó y superó ¿no? ¿podría darse su éxito? no tenemos que apuntar a eso solamente que va a ser por otra vía no va a ser a través del personaje porque el personaje no lo tenemos y no veo yo al menos nadie que se le parezca en talla ¿no? este por eso no ojalá surgirá alguien pero no no veo un gran reformador político un gran ideólogo sobre el Perú o esas cosas ¿no? este y además alguien que sepa cómo funciona el aparato estatal peruano porque no basta con tener las ideas la idea está muy bien pero si no sabes cómo funciona la administración pública peruana estás perdido te come es un monstruo que te come entonces este tiene que ser alguien que que tenga ese que sea ambidextro ¿no? o sea que maneja las ideas cosas teóricas ideológicas pero que tenga manejo como lo tenía Beltrán del tema ejecutivo administrativo ¿no? este del sector público peruano ¿no? este creo que no 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 conozco no se me ocurre pensar en alguien así de manera que lo que nos va a tocar es simplemente apoyar y empujar y proponer ideas que quien sea que la recoja sean de aplicación para el país ¿no? este no importando quién esté hoy día en el gobierno sino que los gobiernos puedan cambiar es un poco la idea de Beltrán también ¿no? no era que él quería ser presidente para un gobierno cinco años y se acaba la cosa no más bien que las ideas percudan a los distintos candidatos ¿no? este que entiendan y que vean ahora estamos en una fase muy populista de manera que veo bien difícil que haya algún líder que recoja esta silla y que diga no señores ustedes dicen que van para allá hay que ir para acá ese es un líder ¿no? o sea un un pericles no es el que le decía a la gente lo que la gente quería escuchar sino que cambiaba la opinión de la gente para conducirla a donde había que ir ¿no? este ese liderazgo falta ahora es todos los políticos te proponen cosas que creen que la gente va a aplaudir ¿no? este no hay mucha responsabilidad sobre el sobre el futuro ¿no? insisto en que no no conozco o no se me ocurre en todo caso una persona que 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 pueda ser las veces de un Beltrán ¿no? este pero como te digo eso a mí no me no me preocupa tanto como el hecho de que las ideas las propuestas políticas vayan por ahí y no por el lado del populismo ¿no? hay una pregunta interesante dos preguntas interesantes una que relaciona o trata de buscar si hubo relación o contacto entre Wilhelm Ropke y Pedro Beltrán otra que nos habla de si su labor en la intento de difundir las ideas económicas de manera ágil y fácil tiene que ver con Walter Lippmann y también si participó o tuvo algún tipo de participación Pedro Beltrán en la conferencia de Bretton Woods como representante del Perú a ver son varios temas son tres preguntas Bretton Woods el representante de Perú en Bretton Woods fue Pedro Beltrán así de fácil este no sé qué participación haya tenido había mucha gente Bretton Woods fue enorme pero sí el participante de Perú ahí fue Beltrán creo que fue como estando no sé si embajador o el presidente del BCR pero era el jefe de la misión peruana en Bretton Woods eso por un lado por otro lado me dijiste sobre lo de Ropke así es ok si había una relación con Ropke se carteaban no sé qué tan seguido pero hay cartas hay algunas cartas de hecho Beltrán trajo a Ropke también a Perú y como te digo para mí él sigue más esa línea que la línea de Mises por supuesto también era amigo de Mises y amigo porque se ven las cartas a las que refiere Margit se ve que hay una familiaridad esas cartas existen y están en los archivos de Mises en el Hillsdale College o sea que el que pueda ir por ahí podría pedir una visita para ver los files de la visita de Mises a Perú y ahí tienen que estar las cartas de Beltrán si algún día logro viajar me encantaría buscar eso algo sobre Lipman ¿no? sueldeo liberal ok ¿qué pasa? Walter Lipman lo que pasa es que en los años 40 50 por ahí con todo el tema de la Unión Soviética se consideraba liberal a todo el que se oponía a la Unión Soviética por eso es que hay gente que cree que Popper es muy liberal y que Raimond Arón y no sé qué ¿no? claro en ese contexto sí pero las escuelas liberales están muy claramente definidas Beltrán por todo lo que he leído y hasta donde he leído sigue la línea del ordo liberalismo o sea los alemanes economía social de mercado ¿ok? Mises no Mises es economía de mercado ¿ok? pero digamos somos de la misma familia somos primos hermanos algo así ¿no? más o menos y si hay una necesidad de adaptar también a los países las ideas ¿no? en la medida en que no se sacrifique la esencia de la idea ahora Liebman ¿qué fue lo que hizo? Liebman hubo un congreso un coloquio que se llamó el coloquio Liebman a partir del cual se empieza a hablar del neoliberalismo y eso ¿no? pero el tema del neoliberalismo es un tema aparte porque es una palabra si quieren algún día hacemos una conferencia sobre eso porque tengo mucho que contar sobre eso pero digamos en la época Beltrán se hablaba nomás de liberalismo y tal ¿no? como te digo él tiene relación con este círculo de gente no ha ido al coloquio de Liebman pero de repente ha escuchado o ha tenido contacto a través de la gente que él sí conocía ¿no? del coloquio de Liebman y después del coloquio de Liebman vino la Montelerand pues ¿no? o sea el coloquio de Liebman fue la base de reunión de estudios intelectuales que da pie luego a la que hace Hayek que es en Suiza que se llama la Montelerand Society ¿no? de reunión de gente liberal en el sentido de los 50's o sea oponerme al socialismo oponerme a la Unión Soviética oponerme a la dictadura ya pero dentro de eso pues hay un montón de diferencias ¿no? entre esas estas ¿no? después me preguntaron a ver estoy leyendo acá las preguntas ok sí las ideas de Walter Liebman no sé si hay otra sobre eso bueno ya contestamos esta sobre las medidas de Beltrán y el resultado ¿no? el resultado fue increíble después ¿cuál fue? por ejemplo acá es interesante ¿cuál fue la propuesta de reforma agraria de Beltrán? está en el libro este que editó mi padre basada en los derechos de propiedad o sea tú puedes hacer una reforma agraria primero que no puede ser de un momento a otro sino que tiene que ir por etapas y tiene que apartarse tanto del super latifundio como del minifundio porque el minifundio no te permite hacer economías de escala por lo tanto va a ser más cara la producción agrícola entonces se tiene que ir a un proceso de facilitación de la adquisición o de la transferencia de la propiedad porque dice Beltrán ahí en su texto que la cantidad de tierra que puede ser útil en el Perú es enorme y que puede haber para cada quien pero ¿qué es lo que se necesita? se necesita capital para invertir y transformar la tierra y además se necesita conocimiento la reforma agraria de Velasco simplemente quitó a unos le dio a otros no pagó nada o sea destruida la propiedad privada y encima ni siquiera dio capacitación ni conocimientos ni nada simplemente fue un acto demagógico no una transferencia de propiedad ni capacitación técnica ni nada como te digo creo que se llamaba la cooperativa Tercer Mundo la que estuvo en el fundo Montalbán de Cañete de Beltrán vieron que había semillas ahí almacenadas y se las agarraron y las plantaron y eran las que habían estado mejorando genéticamente durante 30 años tres décadas de mejoramiento genético tirándose en la tierra una locura así no se puede hacer eso fue demagógico no es ninguna reforma pero si Beltrán ahí en el libro pueden ver el detalle plantea una serie de pasos pero recuerdo que lo principal en su esquema es la propiedad privada o sea que la gente se haga propietaria del suelo privadamente no corporativamente Federico hay un detalle también que quería consultar es respecto de esta visión a mí algo que me en lo particular yo soy de chacra mi abuelo tenía vacas y entonces a las vacas para saber cuántas había cuántos terneros qué edad tenían su estado de salud las marcabas algo que a mí me traumatiza es ir a votar y que me marquen el dedito con tinta y otra es que cuando hacen los famosos censos yo me siento una vaca un toro un tornero lo que sea al cual van a establecer qué tiene qué no tiene también me repugna bastante los censos pero al margen de esta actitud personal los traumas particulares yo sé que Beltrán en base al censo si no me equivoco del año 1940 es que hace esta esta labor de proyección y esta propuesta para las ciudades satélites corrígeme si me equivoco y en todo caso esta o sea es increíble con esa data él prevé ante sede digamos ante la muchos problemas y hasta donde se se le calificó de loquito se le negó incluso en el momento digamos la calidez la calidad de sus propuestas el tiempo lamentablemente como dijiste al principio le dio la razón todo el desorden los aceptamientos humanos las invasiones han sido por desidia del estado que no tomó en cuenta esto cómo es que si pudieras tú un poco ahondar esta propuesta de Beltrán yo recuerdo que de niño mi primera acción mi primera relación con el mundo bancario fue una mutual estaba en primaria y mi mamá me llevó y me inscribió en Perú creo que era que estaba dos cuadras en mi casa yo también tenía mi libreta entonces cómo cómo funcionarían me pongo a pensar hoy en día a pesar de que tenemos la SBS que es una especie de monstruo que no permite innovación en el mercado financiero bancario podría reeditarse esto de las mutuales para apoyar digamos la posibilidad de compra de terrenos y la construcción de viviendas porque ahora tenemos gasto estatal populista tenemos inmobiliarias que a veces absorben parte del financiamiento estatal pero no sé si ese esquema sea más adaptable o mejor que el que había propuesto de mutuales y ciudades satélites Beltrán quisiera tu opinión al respecto sí bueno yo no no he entrado mucho en esas reformas como te digo no soy un especialista en Beltrán pero pero sí entiendo que digamos cualquier reforma que sea ahora porque los tiempos han cambiado muchísimo tendrá que ver con la posibilidad de costearlas el tema de la de la ciudad de satélites Ventanilla es la la ¿cómo se llama? la ciudad satélite que él había craneado y él decía claro el desierto pero el desierto extendido y con sistemas de transporte que eso tampoco se hizo por ejemplo los sistemas de transporte este podría ser esta ciudad de satélite ¿no? él pensaba un poco en los grandes desarrollos urbanos de las metrópolis de los países desarrollados ¿no? lo que llaman los suburbios ¿no? este pero eso tiene mucho que ver con la habilitación de los terrenos tiene que ver con la capacidad del crédito hipotecario ¿no? etcétera no sé si las mutuales sea ahora el 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 mecanismo o la fórmula ¿no? este la economía peruana también ha cambiado bastante y hablo prepandemia ¿no? de manera que eso sería cuestión de de estudiar una experiencia que fue una mala experiencia pero que puede darnos algunas lecciones que fue la del accionariado difundido de de la televisora de Belmond o sea el tipo reunió un estudio gente cada uno un dólar dos dólares diez dólares y se levantó varios millones de dólares claro se los robó ¿no? pero digamos eso en un buen esquema de asignación de derechos y de y de y de vigilancia de la propiedad del dólar digamos ¿no? este podría llevarnos a pensar que realmente se pueden hacer fondos mutuales o mutuos como le llaman en Estados Unidos para inversión o para este crédito creo que perfectamente se puede pensar en eso siempre y cuando la seguridad jurídica esté garantizada y la gente crea en eso pero en el Perú la seguridad jurídica es lo más pisoteado desde el gobierno para abajo ¿no? entonces te roban los este los delincuentes y el gobierno no reconoce los derechos de propiedad entonces estamos en una situación en que no tiene que empezarse primero a recuperar el Estado de Derecho en cuanto a seguridad jurídica y de ahí ver todas estas posibilidades de combinación de esfuerzos colectivos ¿no? si se puede hacer por supuesto me preguntan acá ¿cómo se llama el libro del papá del señor Salazar? les voy a enseñar acá porque este libro fue hace tiempo claro pensamiento y acción sí Pedro Gebertran pensamiento y acción selección de textos eso lo editaron en el Instituto de Economía Libre Mercado de la época de Boloña en el 94 pero debe estar yo creo que estaba en la biblioteca por lo pronto en la Universidad de Lima hay varias bibliotecas que lo tienen ¿no? habría que pensar de repente en una reedición ¿no? sí yo creo que sí bueno lamentablemente mi padre estaba escribiendo un libro sobre Beltrán y bueno la enfermedad lo agarró cuando estaba ya casi terminando no he encontrado en sus archivos pero he encontrado este ¿no? este es un borrador de de hace tiempo sé que lo mejoró bastante así que con mi hermano estamos buscando los archivos para ver si si ha quedado me alcanzó un disco externo duro y no lo he encontrado ahí vamos a seguir buscando a ver si lo si lo encuentro para para editarlo ¿no? sería sería muy muy genial tener ese material y me da mucha pena no encontrarlo en el archivo en mostrarse también un un documento un texto un folleto dijiste hecho por Beltrán desde que estaba realmente esa descripción que hiciste demuestra un amor por el país estar tan mal y sin embargo seguir pensando increíble el tipo sí la verdad bien increíble ahora el tipo era antipático creo que eso ayudó a la leyenda negra o sea antipático en el sentido de que era seco no era un tipo cálido ¿no? mi papá dice que como político era un desastre ¿no? cuando tenía que dar discursos de ministro de economía y eso era un desastre este porque no 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 creaba calidez ¿no? era un tipo muy seco pero como dices tú con tremendo amor al Perú tremendo porque este era un millonario que podía estar en su casa en San Francisco y además se casó con una señora que era recontra millonaria o sea mucho más que él ¿no? este entonces podía estar ahí vivir su vida ahí tranquilo leer sus libros este ¿no? pero pero siempre estaba pensando en el Perú ¿no? de hecho ese regreso que tuvo al final el 79 por ahí este fue para venir a ver el Perú él había perdido ya su diario y se lo había quitado la dictadura militar ¿no? y sin embargo venía para ver qué se podía hacer para entender cómo estaba el Perú recoger la estadística estar al día ¿no? un tipo muy especial muy especial claro no sé si quieras cerrar finalizar con algún mensaje o consejo a todos los jóvenes sobre todo a los jóvenes que preocupados ahora por el avance del socialismo del intervencionismo y del populismo yo he notado que pretenden ingresar a la política muchos y francamente relevar la figura de Beltrán es también para dar luces sobre lo que tú mencionaste entrar en política no es un acto heroico es un acto que debe ser fríamente calculado y muy bien pensado porque sin bases y experiencia ¿no? las mejores intenciones no son suficientes exacto sí bueno el tema es que la política y la administración burocrática tienen sus propias lógicas de funcionamiento quien quiera saber cómo es eso que debe introducirse en la literatura de la escuela de la public choice leyendo a Buchanan a Talok y todos esos se va a enterar cómo es que funciona cualquier sistema de organización colectiva esto es importante para cualquiera que quiera entrar a eso ok yo creo que no se debe pensar en entrar en política si no se tiene claro que es cómo funciona una economía y una sociedad uno y dos muy importante cómo funciona el Perú porque el Perú es un caso particular que tiene muchas características muy especiales si no las conoces mejor no te metas si no conoces las características del Perú pero también si no conoces cómo funciona una economía y una sociedad o sea no tienes una base teórica firme sólida tampoco porque vas a terminar siendo víctima de vientos y tormentas que tú no manejas y te van a llevar para acá y para allá y tú no vas a poder saber moverte porque no tienes luces es como andar a mitad del océano sin un faro para eso son las ideas y para eso es el conocimiento eso por un lado de manera que yo creo que frente a la ola de problemas que se nos viene la primera tarea es una tarea de entrenamiento intelectual de acercarnos a las fuentes lo que estamos haciendo acá de ver las ideas de analizar los textos y las teorías y los casos históricos también con mucha mente fría con mucha serenidad y con mucha vocación académica neutral digamos las conclusiones después las llevamos y armamos nuestra posición política o ideológica pero cuando tú abordas un tema abordas frío no hay que estarse precipitando claro que todo el mundo piensa en las elecciones pero yo creo que si quieres hacer algo antes de las elecciones de ahora piensa en tus ideas que estén bien cuadradas que estén bien sólidas y ahí ya podrás pensar para más adelante para ahorita para mañana no esas cosas no se pueden improvisar ¿no? el ejemplo de Beltrán es clarísimo cuando él hace la revolución periodística él se metió años en los talleres de los diarios en Estados Unidos cuando él hace la revolución agrícola a través de la tecnificación se mete horas trabajando con Teodoro Bosa Barducci que era un genetista de la época y se reúnen cuando él se mete al Ministerio de Economía siendo un economista habiendo sido presidente del BCR lo primero que hace es reunirse con el funcionario de presupuesto para ver línea por línea todos los rubros del gasto o sea no es así ya me meto y ya es un tema de ser muy serio y muy aburrido en el estudio porque sentarse a ver números es muy aburrido pero hay que hacerlo no es un juego Beltrán nos enseña la tremenda responsabilidad intelectual que es meterse a ayudar a transformar el país Muchísimas gracias Federico por estas frases finales y bueno quiero comprometerte públicamente a que nos brindes una copia a que nos vendas una copia si es necesario no queremos que te la expropie nadie de ese folleto de Pedro Beltrán porque el texto del folleto está incluido en la antología de mi padre perfecto en pensamiento y acción si en pensamiento y acción es una buena selección de textos así que quienes quieran conocer a Pedro Beltrán por sí mismo pueden revisar este texto pensamiento y acción Pedro G. Beltrán editado por el IEL Instituto de Economía de Libre Mercado del año 1994 y editado por Don Arturo Salazar Arraín por quien sentimos mucho cariño y esperamos esté sumando entre los ángeles los buenos y fuertes muchísimas gracias Federico realmente ha sido un placer escucharte volverte a ver me has hecho sentir nuevamente como como un veinteañero y creo que todos hemos disfrutado de esta de esta sesión y bueno te tomamos la palabra tú quieres hablar del cordoliberalismo y ahora que todo el mundo habla de paleolibertario neoliberal y en fin ahora hay categorías inusitadas y aparecen virus así que yo creo que para noviembre esperamos tengas tiempo y puedas podamos tenerte nuevamente con nosotros para hablar sobre estas definiciones de los términos y ramas de liberalismo muchas gracias nuevamente Federico y quiero agradecer a los jóvenes que nos han acompañado que nos han apoyado en la logística la emisión balki omar ortiz arranos chicana al director no está presente del centro de ilustración republicana walter la plata quien ha sido el que ha estado impulsando este evento y también a Wendor Juárez que es el coordinador del círculo de estudios de los últimos meses que debo decir fundaste tú así que son tus nietos o bisnietos muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes gracias Federico chao nos vemos pronto